¡Cena! Cumpleaños feliz, te deseamos a mí Cumpleaños feliz, te deseamos a mí Que locura feliz, que locura feliz ¡Cena, contura! ¡Cena, contura! Cumpleaños feliz, que locura feliz Esta una revela de China Ventura ¡Cena, contura! ¡Cena, contura! ¡Cena, contura! Cumpleaños Ya no sé y hoy es tu reaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensé que en este día de tristeza para ti Todo riendo nos canta para mi felicidad Yo me quedo muy callado Y tomo en la mano con mucha alegría ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Ya son las doce y hoy es tu cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente Y pensar que en este día de tristeza para mí Todo riendo nos canta para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y fingir con mucha alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde está mi amor? Vamos a ver si hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!